Partida, salieron los competidores de la primera del programa de inmediato El gran favorito Artempu se apodera de la punta, en el segundo se acomoda Triunfador En el tercero trata de aproximarse a Nubi, a la par de este corre el caballo Mr. D Y otro que trata de aproximarse desde el fondo, es el caballo hermano Edgar de Jara de Prick Wilson En el último lugar, ahí están recorriendo los primeros 400 metros En la primera dominical, en el hipódromo La Rinconada Y el pupilo de Fernando Parili con el Cheche Melian Está dominando la carrera, en el segundo corre Triunfador En el tercero trata de aproximarse el caballo Leander, a la par de este viene progresando hermano Edgar con Nubi Otro que trata de aproximarse es el caballo Mr. D, continúa el de Pierre Martínez en el último lugar El caballo Prick Wilson cuando pisa en el posto de la 600 finales Tiran el codo de la última curva, interesan para entrar en la recta final Y el gran favorito Artempu, el de Fernando Parili, está dominando con comodidad La primera dominical en el hipódromo La Rinconada Colocó ventaja de 3 de 4 cuerpos en el primer lugar Y esto se acabó caballero, parando Le va a ganar la primera dominical en el hipódromo La Rinconada El de Fernando Parili con el Cheche Melian Victoria para el número 13 Artempu, le ganó el nieto de Boston Harbor El número 13 Artempu En el segundo el caballo Triunfador En el tercero el ejemplar hermano Edgar En el cuarto está llegando el ejemplar Anubis Para el quinto el número 1 el caballo Mr. Day Leander en el penúltimo y último para el número 7 el caballo Pring Wilson Ahí está Victoria Correa Gracias.